Mi amigo. ¡Dali! 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 Vamos Ese Are you ready to die? Move it Wise words from our president Don Castillo Go Over here Quick, quick No, no, no Stay for the horse Get home Get home Get home Get home Danny I wanted to tell you something Hell of a speech you gave Listen to me Whatever happens now I wanted to thank you For everything you've done for Libertad And for me Fight me once we've blasted through Castillo's blockade See you on the other side, Danny I wanted to thank you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira antes de que te descanse. Si Lita estuviera con nosotros ahora, ella estaría sorprendida. Y ya está en medio de esos barcos. Si Lita estuviera aquí, yo iba a dar a ti un secreto. Cuidado de ti, Julio. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Clara, I'm on board. This is it, Dani. Clear those ships and don't be afraid of using their own weapons against them. Try to call backup now. Okay. Watch yourself, Dani. Come on, Dani. I'm in. 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 ¡Gracias, Raysa! ¡Plenty of targets to go around, Juan! ¡Dani, keep your hood down! ¡I'm letting these fuckers up! ¡Guard it, Julio! ¡Raysa's got your back, too, Dani! ¡Keep moving! ¡Gracias, Raysa! ¡Gracias, Raysa! ¡Gracias, Raysa! ¡Gracias, Raysa! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡They're throwing everything they have at you! ¡They're scared! ¡Not the vibe I'm getting! ¡Gracias! ¡SUSCRIBETE! ¿Dani? ¿Qué está sucediendo? A little pissy right now, Clara. Keep the heat on them. We're ready to climb down. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Oh, man, God was on the way! ¡Hold the line! ¡SUSCRIBETE! ¡Ah! ¡Gabla! 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 ¡Ah! ¡Gabla! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!